¿Quieres tener un mote en la serie de Pokémon Fusión Platino? Simplemente suscríbete al canal, dale like a este vídeo y deja un comentario más abajo. Dicho esto, ¡vamos con el vídeo! ¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Continuamos con la serie de Pokémon Fusión Platino, estamos aquí en el Bosque Betusto y recordamos que me quedan solo dos Pokémon contando a Polygon Son 3 y por petición popular de bastante gente, de momento lo vamos a dejar en el equipo vivo porque me lo revivieron justo al morir, me lo revivieron en el combate este no dependía de mí el combate porque era con un compañero de mierda así que por el momento lo vamos a mantener, ¿vale? De momento se va a quedar en el equipo por esta parte, de momento, como os digo, ¿vale? Tenemos Lucifer nivel 17, Firo 19, no he movido del bosque, me he quedado aquí tal cual y vamos a capturar por fin a Lucazor si puedo, ¿vale? Que tiene que estar por aquí, a ver si me sale Aunque antes yo creo que sería bueno ir al centro Pokémon del final, ¿no? Porque aquí habrá entrenadores seguramente y no podré ir tan fácilmente Vale, la ruta es la misma que la de antes, no puedo capturar ningún Pokémon aquí Así que, venga, vamos para aquí Ah, no hay ningún Pokémon, ya está, pues vale Pues nada, nada, vuelvo para atrás y capturamos a Lucazor si puedo Vale, acabo de pensar que mejor empiezo desde aquí porque si no parece que ya he entrado en el bosque y que he buscado lo que he querido Y no quiero eso, ¿vale? Así que vamos a hacer lo mejor de tres desde aquí Que no parezca que hago trampa, es que por un momento me quería meter aquí tal cual y buscarlo, pero no tiene sentido Espinatic, vale, Espinatic, muy chulo, me gusta muchísimo, la verdad Voy a intentar matarlo ya que estoy para... Mierda, le quito muy poco Para subir de nivel a Lucifer, ahí está, nivel 18 Segundo Pokémon Que es un... ¡Lucazor! Ahí está, ¡buah! ¡Lucazor! Uf, ese sí que lo quiero, ¿eh? Ese sí que lo quiero Pero va a costar capturarlo un huevo y medio, la verdad, seguro, ¿eh? Bomba Germen, Rayo de Hielo Bomba Germen, vale Vamos a cambiar, no me fío Vamos a sacar a Firo para hacer daño con la nieve, ya que estamos ¡Tiro vital! ¡Buah! Llevo a dejar a Lucifer y muere, ¿eh? Vale, lo aguantamos bien, sigue analizando Y ahora viene lo más complicado de todo La captura, la captura de Lucazor va a ser imposible O sea, si tiene la captura de un Lucario de un Shizor No lo vamos a capturar ni de broma Una, dos, tres ¡Olé! 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 ¡Qué suerte! ¡Joder! ¡Joder, qué suerte, tío! ¡Buah! Lucazor, a ver qué tipo es Yo creo que es Acero... Acero Lucha Vale Acero Lucha Lucazor ¿Quién pone a Lucazor capturado? Sí Vamos a buscar un nombre de la serie, ¿eh? Eh, pero increíble Lucazor, tío Ah, vale Por aquí dice uno Ponle Lucriel, por favor Venga, pues se va a llamar Lucriel ¡Buah! Lucazor, tío Y estadísticas Eh, deben ser buenísimas Vale, Lucriel Ahí está Y tenemos a Lucazor ¡Uf! Muy, y muy, y muy duro Acero Lucha Enjambre Potencia Vale, te lo he dicho así, perfecto Rompe roca, rey y hielo Tío vital ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¿Cuánto ataque tiene físico? ¡Uf! ¡Uf! Rompe roca, tío vital ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Voy a... A curarlos Voy a curarlos Porque si no, mal ¡Buah! Pero madre mía Increíble Voy a curarlos ya Y... Y ya que estoy bien Trenando un poquito a Lucazor Fuera de cámara, ¿vale? Para que se iguale un poco de nivel Ya que solo tengo 3 Pokémon Y puedo avanzar un poquito mejor En la serie Así que enseguida vengo Vale, ya estamos aquí de vuelta He entrenado un poquito Comentar que si Zor Quiere aprender Fogonazo Bueno, si Zor Lucazor Pero no se lo he enseñado Porque al fin y al cabo Es que es muy físico Y realmente no va a hacer nada Con Fogonazo Aunque ya tiene rayo y hielo Que es especial Pero prefiero ataques de hielo Que no tengo ninguno Que no ataques de planta Que ya tengo bomba germen Y ya está, ¿vale? O sea que bueno Está en el 17 ya Lucriel Lucriel al 18 Ahora la firma al 20 Y Poligo Z Al 19 Así que bueno Vamos a seguir ya Vamos a ir por aquí arriba Si puedo Si no me va a estar el rival ¡Eh! Hola Retro Has venido a ver Hasta todo el Pokémon ¿Verdad? Yo te llevo Vale, o sea que me vas a obligar A ir contigo Pues venga, rápido No quiero perder el tiempo Ahí está, Palkia Palkia en Pokémon Platino ¿Por qué Palkia? ¿Y por qué no Dialga? ¿O por qué no Giratina? O sea, ¿por qué sale ganando Palkia En esta región? Bueno, no sé por qué Pero es igual Vale, bla, bla, bla Se va Y para continuar en el juego Ah, viene Cintia por aquí Vale Eso que llevas ahí Es una Pokédex ¡Qué guay! ¿Cómo te llamabas? Soy Retro Yo soy Cintia Y hago que tú Entren a los Pokémon Soy la campeona de la puta región Últimamente por curiosidad He estado estudiando La mitología Pokémon Vale Muy bien Aquí en Ciudad Betusta Verás la estatua De un antiguo Pokémon ¿La has visto ya? No ¿Quién sabe? Lo mismo te encuentras Con alguno de carne y hueso Mientras viajas con tu Pokédex Vale, ¿qué me das? Corte Perfecto Para entrarla aquí directamente Gracias, guapa Pues Gracias, Cintia Vete por ahí Y hay que poner corte En algún Pokémon de mi equipo Y eso no me gusta Así que vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a coger del PC Alguno que no tenga entrenado Que esté vivo Obviamente Ninguno muerto Porque no cuenta Alguno que esté vivo Mierda Mover objetos Poner Pokémon aquí Como por ejemplo Él le quita A lo mejor aprende corte Que no creo O incluso Nose Pass Que es Bellade ¿No? En este caso A ver Vamos a intentar Aprenderle corte M-O-0-1 Corte Mira, Gumi Kit es apto Pues ya está Ala Perfecto Ahora le quita aprende corte Vamos a dejar Al bueno de Nose Pass Al bueno de Bellade Y vamos con Nuestro Gumi Kit Para al menos hacer corte ¿No? No quiero gastar la M-O de corte En una mierda Eso está claro ¿No? Y como está vivo No pasa nada O sea Es legal Es legit Venga Ah, no puedo cortar el árbol Es verdad Es verdad Que primero tengo que ganar el gimnasio Soy tonto del culo Y el gimnasio Aquí no hay gimnasio en esta ciudad ¿No? Sí Espérate Es que ni me acuerdo ya Un momento Primero vamos a conseguir la bicicleta Si me la dan Vamos a ver si me la dan o no Se ha ido a edificios de la hipogalaxia Vale Vale Venga Una cosa menos Entonces el gimnasio Sí que hay gimnasio en esta ciudad Pero no me acuerdo dónde está Porque aquí está Aquí abajo Que no había bajado todavía Menos mal Hola soy Gardenia Alí del gimnasio de la ciudad Vale 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 Johnny sí Vale Venga Pues venga Sí, sí No me molestes Venga Pues toca segundo gimnasio ya No lo sabía Pero toca segundo gimnasio Venga vamos allá Segundo gimnasio que encima está Como un poco un platino editado Que me gusta mucho Como es este gimnasio En esta edición Y ¿Y qué? ¿Tengo que hablar contigo? Sí, vale Hay que matar a todos Marshino Marshino La evolución de Mudkran Tío Que nunca lo llegué a ver Porque murió Mola bastante Vamos a hacer el tiro vital Placaje Tiro vital Le quitamos vida Cambia Cascun Rompe rocas Fuera Marshino de nuevo Marshino Me gusta mucho el nombre de Marshino Tiro vital Le quito muy poca vida Ahora vamos a cambiar Vamos a sacar A Lucifer Para hacerle el ojo agudo a ese Es que hace maldición tío El Bomba Germen Perdón Armadura ácida ¿Cuánta de fecha tiene este Pokémon ya? Agilidad Todo de aumentarse estadísticas Pero eso lo tiene placaje Menos mal Menos mal Menos mal Venga Ganamos a la chica Carolina Carolina Trátame bien Te rías de mí No salte el copyright No creo que salte el copyright con mi voz Venga va Se activa el reloj Ahí está Y podemos seguir Venga Por aquí Y yo sigo con Lukazor Que al fin y al cabo Así lo puedo entrenar bastante bien Porque si no No lo voy a entrenar Y Ninkada Lukriel Venga vamos allá Con Ninkada Vamos a meterle Pues rompe rocas La verdad Es tipo Bicho tierra O sea que sí que le afecta el hielo Pero claro Es que Quiero tampoco con ataques de hielo Que mejor le hago un ataque neutral Sin stab Que un ataque de hielo Que aunque sea eficaz Le voy a quitar un churro Porque es especial Vale 18 Perfecto Chinchu Estoy muy mal de nivel ¿No? Al menos si 18 todo el mundo Chinchu Pues venga Que se haga Chinchu Abatidoras Vale Abatidoras Bueno Pues Vamos con Tirovital Que demonios Vale Casi me mata Vale Vale Armaldo Vamos a cambiar Ganamos Y Petunia Hasta la próxima Venga Bla 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 Vale Pero si me quiero ir a curar Por favor No me dejéis irme a curar Ah vale Uf Digo Como no pueda curar Gracias Gracias Se desactiva las fuentes Para que pueda pasar Minus mal Porque no quiero perder a Lucazor Para nada O sea Ese Pokémon Hay dos Pokémon Que quiero mantener Si o si en el equipo Hasta el final de la serie Creo yo Que son Lucazor Y Nnedum O sea Son increíbles Esas fusiones Y las quiero mantener Firo Es más que nada Porque es como el inicial Porque fue el primero Que conseguimos Porque realmente Aguanto muy poco Mood Kran Y Pony con Z Me mola Pero si muere Que ya murió Al fin y al cabo Pero bueno Tampoco pasa nada Pero por lo demás De momento Yo estoy muy contento Con Nnedum Lo quiero mantener Y Lucazor igual Me parecen fusiones Muy increíbles Y quiero que aguanten Un tiempo Aquí en la serie Venga Vamos a continuar Por el gimnasio Vale Hay que ir por aquí Por donde hemos venido Y cruzar para allá Siguiente trainer Venga Bla, 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 bla Un Pokémon Buicel Buicel Solo Buicel Venga Pues fuera Ya está Perfecto Ya está Hemos ganado Hortensia Hortensia Tío Nombres de flores Todas Caléndula Como las del Team Con las del Team Flare Perdón Team Skull no Team Flare Vale Pues llegamos A la líder de gimnasio Mucho cuidado Porque es la líder Va a ser complicada De ganar Y vamos allá Me ha hecho esperar Tampoco tanto Soy la líder del gimnasio De Betusta Gardenia La mejor con el tipo planta Cuando te digo Primera vez Supe que llegarías Hasta mí Siempre me equivoco Entre Gerania y Gardenia Siempre me lío con los nombres Veo que no me equivocaba Desprende suena lo de triunfo Vale Es que Gerania suena a flores Pero Gerania Es la de volador Gardenia Venga Vamos allá Mira la que mona ella Mola un montón Gardenia Tres Pokémon Gloom Tipo planta Además Curioso Curioso que tenga un Gloom Luke Riel Venga Tipo planta Vamos a hacerle un tiro vital Hueso palo Que cojones Hueso palo Vale Aguantamos bien No debería matarme De otro hueso palo No, no Es que aunque me haga crítico No me mata Vale No es crítico De todas formas Mejor Tiro vital Y ganamos a Gloom Vale Bueno De momento bien Le quedan dos Pokémon De momento bien Delibird Delibird Vale 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 Delibird Vamos a ganarlo Con Firo Va a ser lo mejor Por el tema De que le voy a quitar Más vida Porque tiene más nivel Más ataque físico Y el tipo Le acompaña bastante bien Contra Delibird Venga Ahí está Delibird Empieza a nevar Por mí No por él Nadie se ha afectado Por la nieve Con lo cual Bien por los dos Vamos con Garra Dragón Que tiene más potencia Soy más rápido que él Obviamente Es que Delibird No va a ser más rápido que yo Nivel 20 Y lo ganamos de un golpe crítico Wow Me encanta que los críticos Sean dobles en este juego Vale Pues de momento Muy fácil Solo le he quedado Un Pokémon Muy sencillito Y a ver Que es lo que tiene Latalivoir Vale Latalivoir Una fusión Segura Clara De Latias Con Gardevoir Uff Latiasco Bueno Latiasco en Gardevoir En realidad Confiro que tengo Garra Dragón Puede ir bastante bien Así que lo vamos a dejar Uff Latalivoir Igual que está Luke Tío Está Latalivoir Wow Que guapo Parece Creo que es Ari Del LOL Yo no he jugado al LOL Pero creo que es Ari Que es este personaje Que es como un zorro Con colas Que es una chica Parece Ari Del LOL Si es este personaje Que digo No he jugado al LOL Como os digo No lo sé Pero parece Que preciosidad De Pokémon Que preciosidad Latalivoir Que guapísimo Un momento No Aquí no hay tipo Hala No puede ser No puede ser No puede ser Pero no Tío Era la esencia El LOL Tío Me encantaba Tenía Garra Dragón Si es que sería para todo Me cago en su puta vida Tío Latalivoir Roca afilada Pero falla Ahora la falla No cabrón Ahora la falla Movimiento sísmico Piedra bastante vida Roca afilada De nuevo La aguanta bien Por igual Si no Por igual La aguanta bien Vaya cidra Además Que cojones Tío Vaya cidra Roca afilada Ahora me la critico ¿No ha sido crítico? Pues pensaba que si Y lo peor de todo Es que no me puedo curar Porque ella no se ha curado todavía Aunque seguro que se va a curar Pero ella no se ha curado Así que tampoco puedo curarme En realidad Vamos a cambiar Nada se cura la puta ¿Sabes? Ya lo sabía yo Bueno Voy a curarme ya Antes de nada Ya que ya se ha curado Con super pociones Ahí puedo hacerlo Así que vamos a ponérsela A Porygon Buah Pero no tío A Lola Firou No por favor Roca afilada Hay youtubers Como sabéis Que cuando pierden Un pokémon Hacen el paripeno Y chillan un montón No me cago en la puta No sé qué Yo no soy de esos Porque yo lo siento De verdad que se mueran Yo no estoy Haciendo reacciones falsas Ni nada Ni nada Ni nada Yo cuando se me muere Me quedo callado De la impresión De hostias ¿Sabes? Lo he perdido Lo he perdido Pues os diría una cosa Para mí Lucifer era el mejor Pokémon de la serie O sea que más me gustaba De momento O sea que Bueno Pues nada Movimientos No que he hecho Viento aciago No tío Bueno le quita Bastante bien No está mal Puño hielo Lo aguantamos bien Vale Viento aciago Y ganamos a Latias A Tiboir Y ganamos La puta segunda medalla Gracias Dámela ya No quiero ni hablarte contigo No puede ser Vale muy bien Y el balazo Muy bien Venga Fuera de aquí Bueno Bueno Ay coño Esto la tiene No es dentro del Pokémon Ni si es dentro del Pokémon Esto Bueno chicos Bueno 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 Hemos perdido A Firou Y no solo a Firou Sino también A Naindum Madre mía Con lo que molaba a Lucifer Tío Lo hemos perdido Que pena Pues nada Ahí te quedas Y Firou Ahí te quedas El Equip No lo voy a entrenar Eh Gumi Equip Perdón Así que de momento Solo tenemos a Lucriel Y a Porygon Z Cuando consiga la bicicleta Que la conseguiré Después de pasarme El Equipo Galaxia A ver si hago un poco En esa ruta interesante Porque no tengo más Que conseguir de Pokémon Interesantes por aquí Y es una puta Ir solo con dos La verdad Así que nada chicos Eh Voy a acabar aquí Estoy bastante Decepcionado Supongo que Os lo imagináis ¿Vale? Y por el momento Yo me despido ya Como siempre os digo Like si os gusta este vídeo Suscribiros para más Dadle a la like A la semana que os ponga Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima